Perdón Era un armario electrónico Con nopales automáticos Con sus charros cibernéticos Salape de enero Era un armario electrónico Con manía psicotrólica Traga un pueblo superzólico Y su tapecito cibernéticos Era un tiempo godente Era mi gozada crónica Un armario electrónico Y su tapecito cibernéticos 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 En la viva y penetración cultural, en el agandario y el fracaso de sal, en el oportuno y el imperial, en la espaciatriz empresarial, en el dejo y porra y en el igual, en la voluntad para la directividad. ¡Suscríbete al canal!